Que ganas de no verte nunca más, aunque me muera Hacerme de coraje y escapar por esa puerta Que ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que me comprende A él sobre el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera La mujer de carne y huesos para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que intentar Que ganas de no verte nunca más Te lo confieso Decirte que con él estoy mejor Que ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que con él, que me comprende A él sobre el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera La mujer de carne y huesos para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que intentar Que ganas de no verte nunca más Como va tú? Como va tú? Pues, qué pofís y pofís Cuatro gritó ¿Qué más? Cuatro Gracias por ver el video.